1 metro 70 Cuarto lugar, atleta 376, Fabio Luciano Feijó, de Perú Tercer lugar, atleta 373, Jorge Raúl Acuña, de Paraguay Segundo lugar, atleta 374, Carlos Palacios, de Perú Campeón de la categoría, atleta 375, Ronnie Chango, de Ecuador Felicitaciones Premiamos Nos ponemos de pie Para el himno nacional del Ecuador Felicitaciones Tomados de las manos Brazos en alto Fuerte el aplauso para los atletas de Paraguay, Ecuador y Perú Se quedan los tres primeros Posando de frente, mando a la cintura Y con la otra mano mostrando la medalla a las cámaras Se queda el campeón, Ronnie Chango, de Ecuador